En la imagen también de Manuel Luzatti, vemos uno de los cantos más interesantes y leídos de la Divina Comedia, el canto quinto, la historia de Paolo y Francesca, que va a aparecer en el film de Nupiavati, o por ejemplo el canto trece de Pier de la Viña, el canto de los suicidas, o las alusiones al canto de Hugo Lino de la guerrardesca y el tema de la traición, y que todos temas que fueron tratados por Jorge Luis Borges en los nueve ensayos dantescos. Entonces, con respecto de la cuestión si Hugo Lino comió o no la carne de sus hijos, cuando estando en la prisión, en la torre, encerrados, Dante nos dice que, perdón, Borges nos dice que Dante no nos quiere decir si comió o no comió a sus hijos, sino que quiere que nosotros como lectores sospechemos de esa posibilidad. Entonces, no hay una respuesta, sino el invocar a los lectores, el de convocarlos, y además puede hacer sus propias hipótesis. Bueno, en el film, Nupiavati se nos presenta como un gran conocedor del medioevo, porque es un gran investigador del medioevo, lo cual se ve en su novela La Alta Fantasía y el viaggio de Bocaccio a la Scoperta de Dante, que fue publicado en 2021. Ahí lo tienen ustedes al libro, La Alta Fantasía, que es un viaggio, un viaje, y en el mismo Puntiavati nos dice que la idea del libro nace como una curiosidad, y sobre todo como su gran pasión por los libros, como bibliófilos, justamente. Bueno, y la trama general de la película es esto, de que a Giovanni Bocaccio le encargan llevar los florines, los diez florines de oro, como una compensación simbólica a Beatrice, la hija de Dante, que él renunció a San Ravenna, en el monasterio de Santo Stéfano de Diolini. Y aparece acá lo que nos dice Noé, la Firenze amada y odiada, esa Firenze partida entre huefos, nivelinos, blancos y negros, y es la partida, ¿no es cierto?, de Bocaccio. Y la escena de la corte papal de Avignon, por ejemplo, delante de los frescos de Santa María, novela, no son precisamente los reales, sino son locaciones en Chinecita. Pero sí van a aparecer muchas locaciones reales en el film, ¿no? Así, por ejemplo, las casas de Alighieri, de Lornati, Portinari, y dice Pupi, pero entraremos con las cámaras a lugares reales, a la chiesa de Santa Marguerita de Cherqui, y el batistero de San Giovanni, la chiesa de San Martino al Béscobo, por San Michele, y Palacio de Aranzati, ¿no? O sea que con la cámara van entrando a todos estos lugares que sirven de locación para el film. Y un aspecto importante que nos dice Pupi Arratti es que «Ne los guardo di Dante e Beatrice che le emocione del mondo». Y es una frase que en algún momento Bocaccio lo dice en el film, ¿no? En las miradas de Dante y Beatrice está la emoción del demonio. Entonces él va a ir mostrándonos dos planos temporales, uno que es el viaje de Bocaccio a Ravenna, y por otro lado, para entregarle los florines a Beatrice, y por otro lado, momentos significativos de la vida de Dante, como son por ejemplo la muerte de su madre o el encuentro con Beatrice, ¿no? Que están... Son momentos relevantes dentro del film. En los nueve ensayos dantescos hay un artículo de Borges que nos habla de la última sonrisa de Beatrice, ¿no? Y nos dice, «En la cumbre del monte del purgatorio, Dante pierde a Virgilio». O sea, llega un momento en que Virgilio lo deja a Dante, ¿no? Y Dante sigue solo. «Guiado por Beatrice, cuya hermosura crece en cada nuevo cielo que tocan, recorre esfera tras esfera concéntrica hasta salir a las que circunda a las otras, que es la del primer morgue». Bueno, y fíjense en la imagen que nos presenta Pupiabati de esta Beatrice, en el momento en que lo mira a Dante, en el momento en que ya no van a poder unirse nunca más porque ella está casada con otra persona. Bueno, y me parece interesante cerrar con estas palabras de Pupiabati. Dice, «No era solamente un poeta Dante, sino un poeta dentro de su tiempo. Quiero insistir en su compromiso político, en su condición de extrema dificultad en la que se encontraba, en el martirio, en el sufrimiento de ser exiliado de su amada Firenze». Emilio Pasquini, que es un historiador y es uno de las fuentes de Pupiabati, que es un emérito dentista y que, bueno, fallecido durante la pandemia de COVID, le insistía mucho a Pupi en esto. «Te recomiendo, relata cuánto el exilio lo va a iniciar». Bueno, entonces ahora sí.